Usted puede ayudar a un niño a aprender sobre cómo el sol calienta la tierra haciendo que lo sienta él mismo. Usted puede hacer que el niño se pare bajo la luz del sol y sienta cómo se calienta su piel. Luego, pueden pararse a la sombra y descubrir cómo se siente más fresco. Luego, usted puede hablar con el niño sobre cómo el sol le da calor a la tierra. Puede explicarle, es por eso que cuando el sol brilla durante el día hace más calor, y cuando el sol se oculta por la noche hace más frío. Hacer esta actividad le ayudará al niño a comprender cómo el sol afecta al mundo que nos rodea.